Desde San Cristóbal de las Casas Chiapas les mandamos un abrazo fraterno en esta lucha por defender el agua, el territorio, la vida. Un abrazo a Berta allá donde quiera que esté, ese ejemplo de lucha que nosotros necesitamos en todo el planeta. Gracias por ser ese ejemplo. No puede ser que hoy estamos conmemorando un año de lucha, de justicia por Berta, tengamos a nuestra espalda un deslegue militar obsceno, grotesco, ofensivo, a un año de que nos arrebataron gente militar también en Honduras, gente que está para descuidar al pueblo y lo único que hace es masacrarlos, no más militarización. Chiapas no es cuartel, fuera el ejército de él. Berta y Talila sigo contigo, tu niña es una mujer más bella, está en la misma lucha, seguimos en ella. Hola, las defensoras hoy somos más fuertes, gracias a ti, gracias a las y los compañeros de Copini. Bertita sigues viviendo aquí, no solo en este corazón sirven muchos más, no te mataron, como dicen, te sembraron y hoy eres mucho fruto. Te extraño mucho Bertita, pero sigues aquí. Hasta pronto. Hasta la victoria siempre dirían los compas de Cuba. Adiós, adiós, madre del río, madre del río, la lluvia negra, la lluvia negra en el caserío. Adiós, adiós, vientos y brisas y caracolas, voy a la garrajo y disparando a mi mamá pola. Yo soy tú, tú eres yo, y Berta es la vida, es la vida que no podrán quitar. Tú eres Berta. Berta es un chingo de semillas sembradas en cada una y cada uno. Y no olvidarlo es la tarea de cada día. Y recordarla en la lucha, recordarla en la tierra, recordar la música de su vida desesperada. Recordémosla con amor, con alegría, con pasos certeros. Adelante, mujeres de la tierra, luchemos por la liberación. Berta es el ejemplo de alguien a seguir, alguien que pudo dejar cualquier expectativa de vida egoísta e individualista para enseñarle a su pueblo y a la gente de distintos lugares del mundo que vale la pena luchar por otras cosas y que vale la pena decir en alto que los pueblos tienen más razones para vivir que solamente lucrar con los recursos naturales como una forma de sentir felicidad. La felicidad es otra cosa y la forma de vida que los pueblos originarios nos están enseñando es realmente una manera distinta de poder respetar el planeta y sobrevivir en estos momentos de destrucción en todos lados del mundo. El asesinato de nuestra compañera Berta fue un ejemplo de cómo las estrategias para el despojo son parte de la realidad cotidiana de nuestros pueblos y del costo cada vez más alto por defender una vida digna. En nuestra indignación por el asesinato de Berta va toda nuestra indignación por los asesinatos de Noé, Nelson, Pedro, Sebastián, Michina, Mariano, Betty, Isidro y por todos los asesinatos ambientalistas perpetrados en América Latina. Querida Berta, no te cerramos, te sembramos y por ello va nuestra fuerza, lucha y resistencia a la privatización y explotación de nuestra madre tierra y de nuestros pueblos. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los huevos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes. Quiero agradecerte por todo lo que eres y pues creo que es una ganadora muy fuerte y era un crimen muy fuerte, que ya no puedo abrazarte ahora y decir gracias en persona, pero vamos a ir adelante. Gracias Berta, gracias. Berta, viva, 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 la lucha sigue, sigue, sigue.